Convocados por Coparmex Matehuala, alumnos de distintos centros educativos del municipio participaron en un conversatorio que tuvo como tema principal la democracia. Acompañados por la periodista y activista política Beatriz Pajes, señalaron la importancia de la participación ciudadana. Porque como lo dicen mis compañeros, esta única oportunidad a veces que nosotros tenemos como jóvenes, como adultos y adultos mayores para poder participar, ¿ok? Entonces es súper importante que nosotros ya comencemos a apropiarnos de estos conceptos porque a veces pueden ser un tanto no familiares, ya es la hora jóvenes, ya es el momento de comenzar a interesarnos en la democracia porque ya no somos unos niños chiquitos tristemente. Tras tocar el tema sobre la escasa participación juvenil en las marchas a favor de la democracia, la periodista cuestionó a los participantes sobre el desinterés que se tiene por la vida política del país. Hay muchos jóvenes que, la verdad, con todo el sentido de la palabra, no les importa ahora sí que todos estos fines, van a las marchas y ni siquiera saben por qué van a las marchas, no van a llevar la conferencia a la noche y no me dejan que me encierra. O sea, ahora sí que falta más involucrarse en todos estos ámbitos a los jóvenes, no nos ha llamado la atención, pero ahí es cuando nosotros tenemos que despertar. Al final la activista cuestionó la forma en la que se están formando a las nuevas generaciones. En algo estamos fallando, pero yo insisto que no haga falta que nos inviten y menos a la fiesta más importante de su vida. ¿Y saben cuál es la fiesta más importante de su vida? La fiesta democrática, la que no debe acabar nunca. Porque en el momento en que termine esta gran fiesta democrática, nos vamos a reivindicar. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.